Pienso en la luz Que brilla en ti Pienso en un corazón de colores Me pinto un mar Para perderme Pero este mar solo es tu cuerpo Y me pierdo Y me pierdo Siempre hasta cada amanecer Pienso en cada espacio De tu cuerpo Y no puedo evitar soñar Y recuerdo Cada momento Estuve leyendo tu mirar No me preguntes más ¿Qué es lo que siento Cuando pienso en ti? ¿Qué es lo que siento Cuando pienso en ti? Pienso en cada espacio No me preguntes más ¿Qué es lo que siento cuando pienso en ti? ¿Qué es lo que siento cuando pienso en ti? ¿Qué es lo que siento 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 en ti?